Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Durante esta jornada hemos estado recorriendo el centro de Concepción por lo que es el inicio del plan Navidad Segura 2023. Muy temprano en la mañana, Carabineros de Chile junto a las autoridades se reunieron frente a la Catedral de Concepción, aquí en la capital de la región del Vío Vío, para dar algunos detalles sobre este desplazamiento, este despliegue de carabineros de Chile en algunos puntos de Gran Concepción. Sindicados, por supuesto, en el resguardo de la seguridad para las personas que visitan las principales galerías de Concepción. Y, bueno, todo esto atendiendo lo que es claramente este mes de Navidad de compras y es por ello que las autoridades ya han dado el vamos a este anual, este tradicional plan, por supuesto, para tener la mayor seguridad. Se conversó acerca de los detalles de las estrategias, en qué sectores y claramente denunciando lo que la propia comunidad ha puesto sobre la mesa en los sectores de Caniquí, cerca del Hospital Regional Guillermo Gran Benavente, sectores donde el comercio ambulante también se ha desplazado, por ejemplo, también muy cercano y ya no es tanto en el sector del casco histórico. Conversamos con las autoridades y esto fue lo que nos dijeron. Sin más que ocupamiento, en cierto, son servicios inteligentes, localizados y debidamente planificados en aquellos sectores territoriales que, por cierto, presentan mayor demanda. No solamente en el centro de la ciudad, de la capital regional, sino también en cada una de las 33 comunas de la región del Bío Bío. Paralelamente a este lanzamiento también se está haciendo similar acción en la ciudad de Los Ángeles, en la ciudad de Alcahuano. Es disponibilizar nuestros medios, estar presentes en aquellos lugares más críticos, entiendo, en aquellos sectores donde hay mayor aglomeración de público. Hay que garantizar que efectivamente tengamos una Navidad segura, de tal manera que no solamente la Navidad tenga que ver con la seguridad desde el punto de vista del tránsito, no tenga que ver con la seguridad desde el punto de vista no de la delincuencia, sino que también la seguridad en las compras. Y por tanto, también va a haber asesoría y acompañamiento para aquellos que realicen compras y que las compras no sean legítimas, no sean legales o están falladas, van a tener, digamos, apoyo en esa materia. Por tanto, es seguridad global e integral. Este es un trabajo que se va a desarrollar con varias instituciones. Obviamente, el Fuerte y el Plan Navidad Segura es de carabineros, pero nosotros como municipio también cumplimos un rol importante preventivo. Por lo tanto, nos sumamos a esta tarea con funcionarios municipales, aparte del monitoreo de cámaras y evitar, obviamente, la aglomeración. Pero el gran llamado también es a la comunidad a no comprar en el comercio ilegal. Estamos de acuerdo con la preocupación del mundo empresarial por la actividad económica, pero la verdad es que la región del Vivo está muy lejos de vivir un estancamiento económico. Las cifras del Banco Central indican que el primer trimestre de este año la región creció un poco más, un 2%. En el segundo trimestre de este año creció un poco más, un 6%, siendo la región que más creció en dicho trimestre y una de las cinco regiones en Chile que ha crecido durante este año. Ahí estaba entonces también la opinión de la Cámara de Comercio de Concepción, algo muy importante, porque, claro, hemos vivido un año después de pandemia, han sucedido, lamentablemente, realidades económicas que llevan a un crecimiento bien lento acá en la región del Vivo Vivo, pero tal como le explicaba el Ceremia de Economía, en nuestra región también se ha mantenido ese progreso. Algo que también se quiere ver en los locales comerciales. Quisimos conversar, por ejemplo, con la Galería Martínez, no nos dejaron entrar, pero donde sí nos dejaron entrar fue en la Galería Colonia y también la histórica Galería Alessandri. Conversamos con algunos locatarios y también, por supuesto, con transeúntes que opinan acerca de nuestra realidad económica, viendo el poder adquisitivo, ofertas, por supuesto, todo esto en las siguientes declaraciones. El problema es que anda nada de gente, muy poquita. La que entra compra, compra, pero la Galería se ve pelada y no es como antes se llenaba, no podíamos pasar de un lado a otro. Ahora no, no hay venta, muy poquita gente. El problema es también que hay mucho por integrar todas esas cosas, la gente compra, y entonces el comercio está bajando cada vez más. Y es que el problema económico, si eso se resiente. Hay mucha gente que no tiene. Está pasando muy mal, muy mal. Qué importante es la tradición, la historia, más de 40 años de trabajo y, por supuesto, una tradición que se mantiene tanto como para las personas que trabajan como también usted, seguro que ha transitado por estas galerías y ha comprado algún producto, un producto que detrás hay una familia, una fuente laboral. Bueno, todo esto lo vamos a seguir detallando. Lo que es este plan está comenzando diciembre, pero ya las autoridades entregan que hay que programarse y tomando en consideración que el próximo 17 de diciembre son las elecciones, bueno, el apruebo o el rechazo, en este caso este año es el a favor o el en contra por el plebiscito. Todo esto también va a tener algo que ver, ya que desde esa semana del 18 de diciembre se va a modificar un poco el horario de salida. Siempre entendiendo, por supuesto, lo que es la extensión de este horario para los locales comerciales, para que las personas puedan salir de sus trabajos alrededor de las 5 o 6 de la tarde, los que trabajan en oficina y puedan, por supuesto, ir a las galerías de Concepción y comprar un buen regalo para esta Navidad.